Hola amigos, bienvenidos. Me ha gustado un nuevo video. Hoy vamos a jugar a FIFA móvil. Aquí se toca para jugar y ya lo toqué. Sigamos. Sigamos chicos. Hoy nos enfrentaremos al Valencia. Vamos a seguir. Está cargando y ya cargó. Pero no es comportado con un estudio visitante. No puedo creerlo. Es un sujeto que te gustó, ¿no? Sí. Pero no. Aguanta un minuto, ¿no? Ahora que lo ven, es el capítulo. Bueno, entonces, mira, mira, mira. Es un capítulo, ¿no? Es... Es... Súper ruto. Ah, ¿súper ruto? Sí. Ay, mira. Nadie le agrada su perro, ¿no? Porque es un súper ruto. Ay, mira, miren eso. ¡Qué amor, tío! Hola, Lleguín. ¡Qué buena pintura del tío Monti! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿Cómo olvidar al súper que me presentó a Biestrosa? ¿Y a todos les agrada? No, no, claro que no. No se supe. Tiene razón. Todo el mundo lo ama. Ah, ¿y sabes dónde puedo encontrarlo? Monti es una persona muy reservada. Claro que está bueno. Y no me quedaron de gol. Son timidos. Sí, sí, no sé, no. No lo entiendo, Casando. El perro del ser malo suelta. Mira nada de una persona y eso creo. No sé, tú solo le agregas a la gente que está perdiendo. ¡Qué malo va a ser! Necesito relación para sus papas. ¿Qué vestirada en los niños? ¿El bien que puede enviar a esta honorable institución de corona? Hablaba con el Cosa. No. Chicos. Adiós, Adiós 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 Gracias.